Bueno, yo conocí un Bogotá que era una ciudad diferente a la de hoy, por supuesto. Era una ciudad grande en comparación con Managua, pero era una ciudad que todavía reflejaba los años 50, en su arquitectura, la forma de vida. Una ciudad abrigada, ¿no? Recuerdo los abrigos de la gente, los sombreros. Bogotá es una verdadera urbe, moderna, con todos los contrastes que tiene la ciudad de América Latina, pero me parece que los espacios culturales, los espacios recreativos se han multiplicado y le dan a la ciudad un tono completamente diferente al de otras capitales de América Latina. Me refiero a los museos, los teatros, la galería de arte. ¡Gracias!